Aleluya Así es hermano Nuevamente Vamos a alabar al señor Y gozémonos hermanos Aleluya Y aquí estamos Y aquí estamos Hoy vamos Y aquí estamos Y aquí estamos Y aquí estamos Así es Señor, te alabamos Señor, te exaltamos tu santo nombre. Te exaltamos tu nombre Señor, recíbalo, recíbalo Señor, aleluya. Y aquí estamos, 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 y aquí estamos. 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 Y aquí estamos, y aquí estamos.